Bien, a continuación tenemos la matriz de análisis, en la que vamos a diligenciar el análisis del sistema del transporte o vehículo a control remoto o automata que va a limpiar nuestras alcantarichas. Este es un sistema, como todos los sistemas tecnológicos, tiene tres elementos, una entrada, unos procesos de transformación y una salida. En cada uno de estos elementos tenemos dos componentes esenciales, la participación del humano y la participación de la máquina. En el caso de la transformación sucede lo mismo y en el caso de la salida pasa exactamente igual. En el caso de la entrada tenemos una descripción de la entrada, unos dispositivos de entrada por parte del hombre que reciben o realizan esa entrada. En el caso de la máquina un dispositivo de entrada que recibe esa entrada realizada por el hombre o por la máquina y el tipo de entrada. Para que comprendamos un poco mejor esto, recordemos el ejemplo del interruptor. En el caso del interruptor tenemos entonces la primera descripción de la entrada. En este caso sería pulsar el interruptor para pasarlo de la posición OFF a la posición OFF. El dispositivo de entrada en el caso del hombre sería el dedo, ¿cierto? En una máquina, el dispositivo de entrada sería el pulsador del interruptor y el tipo de entrada sería una fuerza. Esta sería la acción de entrada que nos daría paso al proceso de transformación. La descripción de la transformación sería justamente el paso del interruptor de la posición OFF a la posición ON en donde el hombre o la acción humana no hay ninguna actividad, no aplica. La máquina realizaría entonces el dispositivo de transformación que realizaría ese evento sería el eje del interruptor que permite que el pulsador pase de la posición ON a la posición OFF o viceversa. Y el tipo de transformación sería transporte. En este caso estaríamos llevando el interruptor de una posición a otra. Una vez el dispositivo ha logrado la posición ON, pasamos entonces a los procesos de salida. En este caso la descripción de la salida sería el momento en que la energía eléctrica pasa de la fuente hacia el punto B del cableado. Entonces descripción de salida, paso de la electricidad del punto A, la fuente, hasta el punto B, en este caso el cableado, posterior al momento en que se cierra el transformador. El hombre no hace nada, la máquina, en este caso la máquina conduce a través de los dispositivos eléctricos dispuestos en el interruptor, la electricidad, y obtenemos el paso o la llegada de la electricidad al punto B como tipo de salida. Con eso terminaríamos el primer paso del sistema. Ese primer paso entonces esa salida se convierte en una entrada y empezaría el análisis paso a paso como lo hemos descrito ya en uno de los materiales del aula. Veamos ahora un ejemplo desarrollado ya con el análisis de un sistema por completo. Este sistema presenta el análisis de un sistema tecnológico de excavación de oro en una región. Entonces empezamos el análisis obviamente con la descripción de la ubicación de la región y vamos obteniendo con eso los procesos necesarios hasta obtener cada una de las salidas. Entonces, note aquí que el tipo de salida es una actividad, pero la descripción de la salida es ubicar la región a explorar. Esa salida se convierte en nuestra siguiente entrada. En este caso las entradas van presentando todos los elementos. La salida nos da pie para la siguiente entrada y así sucesivamente. En este caso cada uno de los colores representa una de las acciones del sistema. Esta presentación está dispuesta en el aula para que ustedes puedan descargarla y observarla con detenimiento y puedan comprender cómo se hace el análisis paso a paso hasta obtener, en este caso, la salida, que sería la explotación correcta del mineral sin afectar el medio ambiente. Bien, con eso terminamos este tutorial del análisis de sistemas. Más los materiales y las lecturas que hemos realizado. Espero que comprendan cómo se desarrolla y lo puedan hacer con éxito. Gracias.